Oye, en honor a quien honor se merece, una persona como lo que siempre ha mantenido lo que es la historia de Luis Felipe López y viendo lo que es su árbol de historia de Luis Felipe, le quise traer lo que ha sido una conmemoratoria que me hicieron a mi un mambo de Luis Felipe López y entregárselo al caballero, mira, eso está, mira, eso va, mira, eso es así que va a ver. Al ídolo ahí. Esa es la copia de lo que es, en cuestión, quería mismo entregarle. Gracias, gracias de verdad, mi hermano. Entregarle eso, que usted siempre. Mi ídolo de toda la vida, míralo ahí. Ese recuerdo que usted me ha dado ahora mismo con todo eso, yo sé que usted siempre ha sido un seguidor del Manoseto y quería. Gracias, gracias de verdad. Vení donde usted. No, 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 me siento muy honrado, de verdad, mi hermano, de verdad que sí. Qué chévere. Y esas son. Aquí está la caja, la baguidad. Ah, claro. Y esa es, yo creo que tiene el número, son una de, son, hicieron por todo, hicieron 5,000. Ok. So, esas son solamente. Soy uno de los 5,000 afortunados de tener. Exacto. Gracias, gracias. Y el segundo dominicano con, son, con Sergio Vargas que tiene en su casa ahí en la finca. Ah, mira que bien. Ah, pero mira, de verdad que un honor para mí tenerla. Y unirla a esta colección ya de lo que ha sido tu carrera. Algo especial. De verdad que sí. Qué chévere. De verdad que sí. Gracias, mi hermano. De verdad. Gracias, mi hermano. Gracias.